Hola amigos, ¿cómo están? Pues nuevamente tratando de llevar un poquito de armonía en nuestras vidas y ahora pues he pensado que hagamos unas cartas de interpretación de las cartas del tarot. Es un tema muy interesante, muy bonito y pues el que a mí me gustaría empezar a escudriñar en ese campo para que tengamos una idea pues más clara. Esta historia pues empieza con los mercaderes del Mediterráneo. Estos recorrían toda la ruta de la seda y pues entre sus trayectos que hacían desde China, Persia y África ellos empezaban a transportar en su trayectoria llevaban entre sus pertenencias pues un manojo de cartas. Estas cartas pues eran las que pues les servía como una forma de entretenerse, como una forma de pasar el tiempo, pero con el paso fue llevando a tener una pues una interpretación mágica. Aunque los orígenes de las cartas pues son más antiguas, no se sabe realmente quién las hizo, pero esa información que les doy pues son las que son pues más apegadas a la historia. Estas cartas que les menciono yo pues se llaman las cartas del Maluk. Estas cartas del Maluk son de origen islámico y pues van a tener una interpretación y van a ir cambiando según pasa porque esto que les cuento yo ocurre en el siglo XIII. Este siglo XIII va a tener una característica muy especial porque si nos damos una checada a través de la historia vamos a ver cuántas cosas pasan en ese siglo. Pasan cosas muy interesantes y más cuando se desarrollan en todo lo que es la ruta de la seda porque ahí era tan importante esos conceptos que se hacía tanto la ruta de la seda como la ruta del ámbar como la ruta de las especies. Todo ese aglomerado de transporte que se hacía en cuestión de alimentos, de nuevas cosas. Habían cosas pues muy interesantes porque inclusive una de las tribus de África de todo ese recorrido por esas rutas tenían como ciertos secretos. Todos los demás pensaban que en esas tierras estaban todo ese tipo de alimentos y lo que ellos no sabían es que ellos ocupaban pues todo el secreto de los monzones. Esta es una pequeña introducción que les doy de las cartas porque vamos a hablar después pues más vamos a agrandar más el tema. Pero ahora por ser las fechas pues de octubre que ya se está acabando que hoy es la fiesta pues más importante en cuestión de la brujería hoy día 31 de octubre. Pero vamos a empezar a hablar mañana ya día de los muertos aquí en occidente de los niños y pasado mañana de los adultos. Pero yo quise empezar a tomar todo este tema pues con esta carta, la muerte. ¿Por qué la muerte? Pues porque es uno de los símbolos que más hemos identificado los mexicanos que tenemos cierta veneración nosotros no tenemos miedo nosotros jugamos con ese concepto de la muerte y pues más adelante vamos a platicar cómo lo llevamos aquí en México. Bueno, pues como yo les había comentado esta pequeña introducción de la muerte esta carta de la muerte pues está identificada con una figura femenina que es un esqueleto. Pues a mí me llamó la atención poderles hablar de los componentes porque a veces vemos la muerte pero lo vemos como un esqueleto y hasta ahí queda. Y un esqueleto es más pues miren para empezar pues su color es color beige y va a tener tres sales que es el calcio, el fósforo y el carbonato. Estas sales y tienen una sustancia que se llama osteína. Esta osteína es la que va a servir como para ir complementando todos los tejidos. Nuestro cuerpo está constituido por 206 huesos. Entre los más largos pues que son los que sirven para la movilidad pues se encuentra el fémur y el más corto pues es el estribillo que está ubicado en el oído. Este es el tercero este huesecillo del oído medio y pues va a tener una forma ovalada entre unos 2 o 5 o hasta 3 centímetros este de grande. ¿Por qué les comento todo esto? Porque no nomás el ser humano tiene huesos también ustedes saben que todas las plantas y pues aquí podríamos decir como pues un durazno un aguacate estas plantas tienen también sus huesos ¿sí? Que sería el endocarpio. Esta introducción que yo les comento de los huesos y todo esto es para que nos demos cuenta qué tan importante es ese esos huesos para el ser humano y tal vez por eso han sido identificados a través de la historia en tener esto. Esta carta que yo voy a comentar ahora pues es el arcano. Es el arcano número 13. Él en su en su carta no lleva nombre porque es llamado el arcano sin nombre. ¿A qué se debe esto? Se debe tal vez a las supersticiones que tenían las personas de ponerles el nombre y pues los fueron este haciendo en cartones lo fueron fueron este poniéndolo como símbolos y les pusieron una simbología para poderla interpretar y darle un carácter adivinatorio. Bueno pues esta carta no necesariamente tiene que ser nefasta es una carta positiva es una carta donde se va a hablar de muchos conceptos en los que tiene que ver los cambios en las personas y que se va a asociar pues a muchos aspectos tanto psicológicos como cósmicos. Todo esto que les estoy comentando han habido muchos escritores que han escrito acerca de ellas como Elipaz Levy Caliostro Ejum o sea a lo largo de la historia se ha hablado mucho de la interpretación de de estas cartas ¿por qué? porque para empezar pues va a tener este interpretaciones desde el número que se que se le pone que es el número 13 ¿sí? pero va a tener una característica pues muy este especial que es el eterno retorno este eterno retorno pues va a tener este la característica de que las personas no necesariamente mueren porque es una situación en la que se vuelve a regenerar se vuelve a unir es la la serpiente que se come a sí misma no hay fin es un eterno retorno es un eterno retorno de todas las características que tienen en la vida del ser humano les quería yo comentar que está haciendo la muerte en esta carta en esta carta pues es este como yo les he dicho esta carta va a a estar en color beige pero a veces tiene por dentro una parte está en estado ocio y otra está medio encarnada ese es en color rosita porque va a tener ese color rosa por la fragilidad que tiene el ser humano y que se habla de los conceptos de sensibilidad cuando se está haciendo trae una guardaña y va como taladrando el césped del piso va sacando va renaciendo cosas nuevas y va sacando todo lo que no sirve lo mata lo bota y vuelve a resurgir también a los pies de ella se encuentra pues este una cabeza de un niño y una cabeza de un rey porque aquí va a mencionar que esta es la característica donde la muerte no tiene pues preferencia no es elitista no es racista agarra pues se puede decir que pues este para todos este va a llegar todo está este escrito todo está justificado y pues la lo que tratamos aquí es de fecundar esa semilla que yo les he dicho esa semilla filosófica que sembrada puede ser que germine en sus corazones y tengan esa gana de investigar esta carta también pues va a mencionar una de las letras de la de las letras madres hebreas la letra que le corresponde a esta carta es la letra men esta letra men pues como yo les digo pertenece al alfabeto hebreo y pues va a significar pues este que tiene una conexión con con el ser humano que es la fertilidad que está conectada con la mujer porque en sí es la la que le va a dar ese concepto y pues ahorita nos hace recordar esta carta como es esa renovación esa este ese proceso de eliminación se puede comparar comparar en el cosmos por ejemplo con los equinopsios o con los solsticios y si nos vamos a las culturas tailandesas pues nos vamos a dar cuenta que tiene mucha similitud con la conducta de la diosa Kali o Shiva este esqueleto que que está viendo dentro de él están este hablando de de ese sostén porque como recordarán que les digo yo que los huesos largos sirven como para darle movimiento les quiero comentar qué significa o cómo se dice hueso hueso es una palabra que se llama oslo porque aquí le quitan la t y le quitan la n y queda como ocio esta este esta este temática que que le estoy comentando la palabra este hueso este en latín este es diferente esta que yo les digo es la de la del griego qué más este podemos este hablar de esta carta esta carta ya les había yo dicho pues que tiene una conexión con Dios con el el creador pero también puede ser destructiva cuando viene en una posición inversa o sea volteada va a ser todos los efectos como cuando las personas han hecho algo y no terminan de hacerlo se está hablando de ir regenerando de ir cambiando si la proyectamos a nuestra vida emocional pues nos va a decir que esta carta tiene conexión de que dejemos ir que no que dejemos este soltar todos esos apegos que tiene el ser humano y que a veces hace que no fluya la energía cuando nosotros empezamos a dejar todos esos apegos empezamos a soltar situaciones y que va a dar por resultado de que la persona tenga un mejor enfoque de su vida y que lo pueda llevar a cabo esta pues luz astral que va a entrar a su vida cuando se quite todos esos apegos pues va a empezar a reforzar todo el concepto de su mente y de su ser dándole una como una fuerza plástica que le va a ir transformando y va a ir equilibrando a su persona este como yo les había dicho pues el jerolífico que aparece en la carta es una mujer y pues está muy relacionada con toda la fertilidad y en las letras madres del alfabeto hebreo que les comento que es el men ahí es donde va a ir complementando todo toda una secuencia toda una secuencia en el que el ser humano tiene que ir regenerándose no es morir es regenerarse es cambiar para hacer una lectura en el tarot no nomás es la lectura de los arcanos como es este caso de esta carta sino que tiene que ir pues complementada con las cartas que están a un lado como le vamos a dar esa interpretación cuando la carta que está a un lado es la que nos va a ir dando una interpretación hacia donde se va a ir dirigido y pues depende también del tipo de preguntas que haga porque como es muy sabido pues las personas cuando llegan a visitar a una tarotista o a una persona que tiene alguna ciencia adivinatoria pues llega ofuscada llega nerviosa llega con con estados anímicos muy alterados y pues la persona también tiene que estar este como muy frágil es la responsabilidad del tarotista o del lecturista de cartas encontrar el estado anímico del ser y cuando nos auxiliamos de los arcanos que son los que traen esa fuerza en todo este manojo de cartas es el que nos va a ir dando un cauce debido a esa interpretación ya les había yo comentado que cuando las cartas están a la inversa va a tener otro tipo de lectura o otra lectura negativa depende de la guía depende de la persona que está leyendo la carta que va a ir encauzando al consultante para irle dando una pauta de que vaya resolviendo todos los problemas que él traiga que él sienta porque esa es la virtud de las cartas la virtud de las cartas es que el tarotista aparte de saber leerlas tenga un alto concepto de lo que es el ser humano de la necesidad que tiene de ser asesorado de ser ayudado y que mejor por este medio en muchas de las culturas a veces el hecho de buscar a gente que se dedique a la adivinación pues es muy antiguo no es un concepto que realmente ni siquiera se razona sino es una leyenda es una historia que se ha ido contando boca a boca y que se va ido perfeccionando a través del tiempo este que tiene que ver aquí también como les había yo dicho la carta número 13 se va a manejar aspectos de numerología porque la carta no nomás es una cosa de interpretación entran muchas cosas entra la numerología entra el simbolismo entra inclusive cuestiones históricas porque al saber el tarotista historia es muy importante o le da muchas armas muchas herramientas al saber toda la cultura del medio oriente pues va a ayudar a facilitar ese tipo de interpretación y que el consultante en este momento pues va a ir desarrollando la naturaleza por medio de esas virtudes que va a ir encontrando y la influencia que tiene relacionada sobre otros mundos la psicología es muy importante también porque aquí se va a ir viendo como esa persona tiene una una debilidad una debilidad que a veces es karmática no siempre es porque esa persona haya hecho algo por estar en esa situación a veces las situaciones que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida cuando vamos forjando todos nuestros nuestros destinos a veces nos encontramos encrucijadas en las cuales no podemos resolver el problema que nos aqueja es muy importante entonces tener que buscar esa ayuda pues de personas que han pues tenido un encuentro con esos arcanos a través de la historia de las cartas es un aprendizaje pues mítico un aprendizaje cósmico un aprendizaje que desde años muy remotos se ha venido arrastrando yo les comentaba al principio de la lectura que la situación que yo les platicaba de esos beduinos que andaban en el desierto pero como les comentaba pues es del siglo 13 pero las cartas hablan desde Egipto hablan desde culturas muy antiguas donde inclusive de ahí se sacan todos esos símbolos hay cartas de diversas formas y de diferentes culturas están las celtas en la que van a estar representadas pues por personajes pues de los elementales del bosque en este caso que yo les estoy hablando yo estoy hablando de las cartas de Marsella de las cartas donde tiene una influencia egipcia una influencia mística en la que va a predominar los conceptos de Egipto porque la de Marsella pues habla de Francia habla de los conceptos se dan cuenta que es un poquito ya más reciente más actual pero realmente las que tienen esa valía son las que vienen de Egipto cuando Napoleón es mandado en este viaje a Egipto él se rodea de personas muy importantes de gente ilustrada de gente con conocimientos acerca de las pirámides porque a este Napoleón lo mandan en un viaje a hacer una guerra que estaba perdida pero como Napoleón era muy astuto era muy audaz sabía mucho de todo eso él se dio cuenta de esa situación y él se rodeó de personajes en los cuales él ya llevaba una idea su idea era llegar a Egipto ir a ver las pirámides y encontrar todo un cúmulo de conocimientos y traerlos y pues esa es un video que vamos a platicar más adelante pero también se cuenta de que él tuvo relación con las cartas del tarot pues esto a grandes rasgos vamos a ir mencionando poco a poco todo lo relacionado con lo de las cartas del tarot esto fue nada más como una pasadita de hablar de una carta en especial porque esto lo vamos a ir haciendo continuamente para tenernos pues este para ir aprendiendo juntos ir aprendiendo juntos este camino tan interesante tan importante para el ser humano de valerse de las armas de todo el simbolismo cósmico y que mejor que en este mes una cosa que yo les iba a comentar es de que a veces las personas piensan que ir a una lectura de cartas pues da como mala suerte o es tener como relación con seres del inframundo y todo y pues la verdad deberían de investigar más y acercarse a ellos porque es una herramienta de la cual el ser humano a veces no lo aprovecha actualmente ahorita hay una diversidad de cartas hay una diversidad de personas dedicadas a esto pero las cartas no nomás es eso no nomás es una interpretación del momento en que las personas tenemos algún problema emocional o psíquico no es este es una ayuda en la que se hacía pues de años muy remotos cuando todos los grandes personajes de nuestra historia acudieron a ese estudio a ir a ver a esas pitonizas para que les descifrara el futuro como cuando iban a ver al elfos cuando iba Sócrates a investigar quién era él quién era el hombre más inteligente porque él se consideraba tener esa crisis existencial y tenía que recurrir a esas mujeres que adivinaban el futuro en elfos y pues de ahí van a ir saliendo cosas muy interesantes que van a ir vanando a través de la historia tanto la cuestión adivinatoria las cartas las herramientas en las cuales podemos ir haciendo uso de este material tan importante una carta de tarot se considera como una de las más exactas por su simbología aunque existen ya como les había comentado una diversidad de cartas las españolas o cualquier otro tipo de de carta que traiga un simbolismo porque en realidad lo que se va a ir interpretando es el simbolismo aprendido que tiene que ver mucho con el mundo esotérico con el mundo místico con el mundo oculto y que ahí es donde va a estar plasmado pues ese conocimiento que el ser humano en la actualidad puede tener este acceso puede tener a mano esa herramienta yo les recomiendo pues mucho las lecturas de carta porque allí nos da la facultad de ir encontrando todas las respuestas a nuestras dudas a nuestros conflictos porque se hace una comunión con el tarotista y el consultante el consultante automáticamente por ejemplo cuando vienen a verme a mí yo les digo la respuesta ustedes ya la traen simplemente yo los voy a ir guiando y ustedes al salir de aquí se van a llevar la respuesta y van a poder este resolver porque el ser humano tiene esa facultad tiene la facultad de saber cómo cómo resolver lo único es que a veces en sus estados anímicos en sus ansiedades que están este en las diferentes épocas de su de su vida como que se pierden claro que esto este no es de cuestión de edades hay gente muy joven que tiene una capacidad metafísica de poder este encontrar salidas y como que traen un don un don de clarividencia como de poder este entender muchas cosas que se ve yo les había comentado a mucha gente que el ser humano cada 10 años tiene una evolución esta evolución es el que le va a ir haciendo ir viendo pues como como su su ser va viendo más claro qué es lo que se necesita pues primeramente lo que se necesita es tener la la este el querer hacerlo este signo de la muerte este está conectado también con la astrología este el signo que representa la carta de la muerte es este escorpión y pues va a estar este vinculado con los planetas júpiter saturn este marte y este saturno estos planetas son planetas fuertes son este planetas de retron este nivelación en el cosmos por ejemplo saturno es un planeta que es muy fuerte que es un planeta que va a traer cierta cierta confrontamiento de lo que yo les había explicado del eterno retorno saturno va a tener esa fusión júpiter pues va a agrandar los problemas psicológicamente cuando hay una alineación en júpiter pues la persona agranda sus problemas y no tiene esa capacidad de ponerlo de aterrizar si entonces las cartas van a servir como para ir viendo pues todo este tipo de situaciones pues miren a grandes rasgos pudimos este visualizar que es la carta de la muerte como queda sintetizada pues un eterno retorno si una clasificación de volver a retomar de volver a componer no necesariamente de muertes es una carta muy positiva y solamente hay que darle la interpretación según las cartas que estén al lado pues esto es todo por hoy y pues este espero que estén este pues a gusto que les haya gustado el video compártanlo si así es su deseo suscríbanse si no están inscritos para que les pueda llegar esta información y pues sigamos en esta plataforma y pues este es todo lo que les tengo que comentar por hoy fue para mí un placer y como recuerden que siempre les digo para mí el hecho de hacer estos videos es poder estar un ratito con ustedes que les no 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 Gracias.